Hola, ¿cómo están? Estamos en otra parte de Ministro Sound. ¿Qué parte damos, Gonzalo? Segunda parte de Ministro Sound porque les contamos la historia del club. Ahora les vamos a contar una historia bastante enredada, compleja. Es muy compleja. Primero, compartí este video, pero además de eso, no te olvides que la pulsión escuchás de fondo, es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer, Gonzalo? Suscríbete al canal y con la campanita, ping, compartan y den like. Bye. Y luego, luego de la presentación, vamos a hablar un poquito de los discos de Ministro Sound. Una historia bastante compleja porque no hay mucha data, hay que estar buscando, hay cosas que son medio raras, yo qué sé, un montón de cosas. Dicen que las segundas partes no son buenas. ¿Esta va a ser buena? Sí, esta va a ser buena porque les vamos a dar algunas guías para entender la discografía de Ministro Sound. Las separamos y las repartimos y les vamos a dar más o menos por año de qué van y cómo le van cambiando los nombres algunas cosas que es lo que se presta a confusión. Así que vamos a aclarar todo en este video. Todo esto nace, ya hablamos de Ministro Sound, de cómo comenzó y este tipo de cosas, y los tipos en un momento empiezan el negocio de la música. El sello, el sello. El club habló en 1991, para 1993 empiezan con Ministro Sound. Arranca con el anual. ¿Qué es lo primero que arranca en el sello? El anual y The Sessions arrancaron prácticamente a la misma vez. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, mientras Gonzalo lee parte de esto, le voy a mostrar parte de la colección. Mientras Gonzalo comenta un poco la historia de este deseo. Bueno, vamos a ver. Empezamos con The Annual. The Annual y Sessions empezaron prácticamente al mismo tiempo. Sessions, como ya vieron en los videos, incluso en los varios de Erick Bonillo que hemos tirado esta semana. Son sesiones mezcladas por un DJ. En general pueden ser simples y después se convirtieron en dobles. The Sessions empezó en 1993 y siguió hasta el año 2012 con algún que otro break entre algún que otro año y algún reboteo. Pero entonces era la forma en que se daba a conocer el arte del DJ con Sessions. The Annual. The Annual sí es también la serie más longeva que empezó en 1993 y siguió y sigue hasta el año 2020. Son muchísimos los DJs que han mezclado para la serie The Annual y es una de esas guías que decís tenés que tener fundamentales. Ahora, a la hora de empezar con los anuarios, en 1998 sale el Ibiza Annual. El Ibiza Annual empieza en 1928 y llega hasta el 2020. No siempre. Ahora lo último que van a escuchar del Ministry en 2020 tiene formato físico. O sea que sí, pueden ir a Spotify. Sí, gran alivio. Claro que sí. No van a tener compararse los 80. Los discos están, a ver, me los compré en su momento, así que están in the huasca. Pero, a ver, los usé para pasar música. Años. Correcto. Vean el video de Eric Morillo y van a dar cuenta de lo que es pasar música con discos mezclados. Lo estuvimos comentando. Bueno, entonces estamos en el Ibiza Annual, 1998 al 2020. Ahora, en el medio surge el Ibiza Chill Out Sessions. Eso vino del año 2001 hasta el 2020. Siguen hasta ahora. Con distintos cambios de nombre porque a veces le ponen el nombre con Chill Out Sessions con números romanos. Una cosa que cuando lo vean y si lo buscan van a empezar a entender por qué el quilombete. Pero, saben que Ibiza Chill Out Sessions, The Ministry of Sam, va desde el 2001 hasta la actualidad. Después, por el medio surge también una nueva serie de compilaciones que se llama Clabber's Guide. La Clabber's Guide es también anual y tenés Clabber's Guide a distintas cosas. Entre todas las versiones que he visto más o menos en discos, hay unas 83 Clabber's Guide. ¿Qué te pueden incluir? Clabber's Guide to Germany, Clabber's Guide to Ibiza, Clabber's Guide to Berlín, Clabber's Guide to México, Clabber's Guide to Argentina, Clabber's Guide to Trans, Clabber's Guide to Bricks y Clabber's Guide to 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2002. Por cada año tenés una general. Así que, gran, gran serie. Es una serie muy larga. Muy larga. De las últimas series que vamos viendo, aparte de que hubo algunas como, por ejemplo, menciones sonoríficas. House Nation, Trans Nation y Dance Nation, que tuvo hasta tres CDs. Entonces fueron esas menciones sonoríficas. Después, Euphoria. Euphoria fue una serie de seis CDs mezclados también del 2004 al 2006, donde podía haber desde Progressive Breaks, Trans... Era una cosa muy mezclada. Y la última serie que comienza, o una de las últimas, es la serie Anthems, que va del año 2007 al 2019. Adentro de la serie Anthems, se incluye Anthems House, Anthems R&B, Anthems Electronic 90s, Anthems Electronic 80s y Anthems Trans. Por nombrarte, hay algunas. Hay algunas otras que hay por ahí. Y ahora sí, la frutillita de la torta. O sea, lo último, haciendo gala de que somos un sello y licenciamos todo y tenemos todo el poder. En el año 2019 sale una nueva serie que se llama Origins. Esta serie Origins tiene en particular que sale en vinilo doble 15 temas por cada una de las ediciones. O sea, que es un vinilo doble. Y si no, en Spotify. Pero no es música nueva, sino música que dio origen o esos temas que son icónicos, esos himnos, de ciertos géneros. Entonces tenemos Origins of Trans, Origins of Tecno, Origins of Disco, ¿quién iba a decir? Origins of House, Origins of Jungle, que es típicamente británico. Así para qué voy a ponerlo, si no, no podía ser Ministry of Sound. Y después Origins of Funk. Todas estas compilaciones en vinilo de Origins las pueden comprar, por ejemplo, en DJD, en DJ.d, que ahí están. Y si no, pueden inscrisarlas también en Spotify. Bueno, este gran wallpaper que he visto. Exactamente. El Clover's Guide tiene... El Clover's Guide es el mejor diseño, porque tiene un libraco. Porque trae el librito, trae todos los créditos, todos los temas. Como debe ser. Gran serie de fotos, que también está lindo. Entonces te muestra el lugar de Ibiza. No te ponen una cola. No, no te ponen la cola. No te ponen la cola, más o menos. Siempre un clásico. Y bueno, ahí tienen café. Ahí, por ejemplo, identifico café mambo, satrincha, borabora. Ahí lo tienen por ahí. Ahí estábamos anunciando de Ibiza, el año. Ahí va. ¿Se acuerdan que no siempre tenemos internet disponible? Bueno, entonces te anunciaban también que en nuestro próximo episodio... Claro. Te anunciamos... La tenían toda bien pensada. Sí. Toda muy bien pensada. Quería mostrarle un poco de lo que es realmente los discos, ¿no? Por fuera de mostrar imágenes, que tenemos algunas imágenes. Tragóncha va a mostrar. Pero quería mostrarle una física. En realidad tenemos... Tenemos de... Unos más. Yo regalé algunos. Son colección mía, pero yo los conexionaba en realidad. Exactamente. Vos no conociste ninguno de esos. No, de las Ministries no, porque como te decía, era medio imposible realmente de seguir la serie al ritmo que publicaban. Realmente era... Me gusta que tiene la cajita amarilla. Tiene este pequeño detalle. Ah, sí. De cajita de color amarilla. Estaban hechas. La única que vino con eso, con eso, se vas a armar porque ando con la caja. Sí. Ya le dije, yo toqué con estos discos. Sí, realmente eran productos realmente a pedido especiales. Realmente así que algunos venían con cajita. Y la verdad que se las ingenieron siempre para, dentro del formato, meter muy buenas fotos, muy buen concepto, muy buen arte de tapa, de lo que quieran. La verdad que sí que... A ver, son dueños de todo lo que... Sí. De todo lo que tienen. Después tienen esta serie que es Alternativa, que Goncho creo que la nombró, entre toda la lista gigante que hay. Ah, la Headliners. La Headliners. Sí, a ver, tienen tantas series que es imposible sacar todas las series. Igual les voy a mostrar. Este es medio... Me vino medio garra. Le explica por qué. Porque esto lo compré en Amazon. Cuando Amazon te quiere vender un disco y vos no querés pagar mucha guita, mucha taggy, lo que te dice es, che, puedes tenerlo con falla. Y la falla de esto es que este estuvo al sol en la disquería. Esta parte de acá era otra vez, porque yo lo tuve y me lo robaron este disco. Se descoloró un poquito nomás, pero el CD adentro está perfecto. Pero el CD está impecable. El CD está impecable, la verdad que sí. Señor Talpol. No, este no. Este es Fergie. 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 Ese momento estaba de moda. Nunca supe, y es una cosa que me gustaría saber. ¿Cómo es la elección de estos discos? ¿Quién los mezcla? ¿O no? Ah, bueno. Miniestry ha tenido, digamos, ciertas políticas que es, cuando querés a alguien reconocido, lo pones en los créditos. Ahora, también hay formas de mezclar música digitalmente con un robot o con un software y no tener que pagarle a nadie. Entonces, eso te abarata los costos. Eso sí, eso es cierto. No sé cuánto, en realidad, te abarata los costos, porque lo que más vas a pagar es en costos de licencias. No soy futbolero, pero siempre quise esta remera. Les voy a mostrar. Esa remera que, bueno, no me van a escuchar, pero Gonzalo la voy a describir. Exactamente. Tiene los Champions Jolgados. Tiene los Champions Jolgados. Esa es una remera futbolera botinera, podríamos decir. Me gusta, me gusta. Bien. Recuerden también que todas estas ediciones que les estamos diciendo y estas series son exclusivamente del UK. También hay series que salieron en ediciones de Ministry of Sound Australia. De esas no hablamos porque son generalmente compilaciones o subcompilaciones que siguen las mismas series. Pero eso es básicamente el enorme, enorme legado del sello que en 2016 sí fue comprado por Sony. Sí, eso fue... Así que dejó de ser ya independiente, pero... Por agosto. Por agosto. Por agosto de 2016. Por agosto de 2016. Ah, el anual 2000... Oh, lala. Y lo voy a comentar. El anual 2000 está incompleto el que tengo yo, en realidad, es porque perdí parte de ese disco. Ahora vamos a cambiar la cámara. Ahí va, ya está. Ahora sí. Como ves, perdí parte de este disco, el azul que les acabo de mostrar, porque, como dije, mezclaba con ellos. Y tenía un libraco hardcore, Harry el Sucio, ¿verdad? Era muy grande. Incomodaba mucho. Y en un momento creo que lo saqué en alguna discoteca, lo dejé en un lugar y me lo pelaron. ¡Uh! Y cuando uno dice acá, en este país, me lo pelaron, no es que... Pelaron es cuando te lo roban. Me pelaron eso. Los amigos de la ajena. Los amigos de la ajena. Los amigos de la ajena. Entonces, Conchara va a mostrar unas imágenes de otros discos. Ah, importante. Antes, antes, antes. Lo mostramos en el de Morrillo, pero lo voy a mostrar acá también, porque es una rareza hoy en día. Ah, esto. Y ahí Gonzalo va a decir qué es esto. ¿Qué es esto, Gonzalo? Esto. ¿Qué es lo que sucedía? Acuérdense que en los 90 no todo el mundo tenía internet tan fácil como ahora. Entonces, lo que podías hacer es cuando te venía esto, ¿qué hacías? Ponías la estampita de correo postal directamente en el frente y atrás ponías tu dirección. Y esto era básicamente, quiero recibir los productos de Ministry. Mándame el catálogo, mándame la revista, suscríbeme a la revista. Exactamente. Quiero tener la vida copada por el Ministry of Sound. Mándame toda la información. Y ahí, entonces, con este sencillo método, ahí ponías la estampita y después te llegaba, después todo el catálogo y todo lo que hicieras. Una forma de distribución muy original. Acuérdense que había que aprovechar, siempre había que aprovechar todo. Se aprovechaba hasta el último gramo que se pudiera meter adentro de un CD. Este es el único disco de los viejos que tengo, porque Clouber Guide también traía, obviamente. Pero la mayoría de la gente las tiraba al carajo. Porque se le caían y cosas así, entonces, se le caían. Yo como soy medio hincha, lo encontré en la feria, este, y no sé cómo lo dicen en otros países a las ferias, pero es un lugar que se arma en la calle y hay puestos. Y bueno, y había esto, y era de un flaco. Mercado de pulgas, mercado de ocasión. Exactamente. Esto era de un flaco que vendía su colección de CDs, y lo vi ahí, y el flaco era coleccionista. Entonces, el tipo tenía todas las cosas. Tenía solo ese nada más de mi trozo. Únicamente van a conseguir realmente un buen producto, a veces, con coleccionistas. Porque le dan un valor afectivo realmente a la cosa, no solamente el valor comercial de decir, bueno, el CD, me faltaba el panfletito este. Bueno, hasta el 99 que charlábamos con Gonzalo, creo que hasta el 99, fue que salía en cassette. Salía una... También. Como es como una caja de cartón larga. Doble, cassette doble. ¿Saben como qué también? Como los discos de Global Underground, que también se leen en cassette en un momento. Y tenían esa particularidad de la caja ancha de cartón, ¿no? Es decir, adentro metían los discos adentro, ¿no? Pero que tienen la tapita y todo. Exactamente. Estaba la caja. Tenía como esta caja, una cosa así. Esto. Pero era re largo, era hasta por acá. Entonces ahí, traca, traca, entraban los cassettes. Que no tengo ninguno, pero cuando tenga... Si veo un día en algún lado, lo voy a comprar por fetichista, nada más. Para tener los adornos acá, nada más. Porque la verdad que después, no sé en qué estado estará el ferro cromo de la... De la grabación, ya. Vamos a ir, entonces. A todo esto también, debo decirles que, si bien ya no está más, porque estamos hablando de otra época, salían, no los discos mezclados, sino los discos con los tracks. Vos querías y te comprabas este disco y te salían los tracks por separado en vinilo. Así que venía esto, algunos en vinilo. Cuando eran muy buenos te venían en vinilo. Sí, sí, por eso. Porque los vi, los tuve en la mano porque tuve un amigo que tenía ese particularmente. Exactamente, hay ediciones en vinilo también y que son DJ friendly, ¿no? Claro. Vienen por separado. Es decir, pongas a pensar, salía antes en CD, que si no era tan comercial, pero había arrancado el vinilo. El vinilo no puede ser mezclado porque sería imposible meter la hora de la mezcla. No. Y después lo que salía así era el cassette. El cassette estaba mezclado y estaban dos partes. Exactamente. Así que, bueno, era vuelta y vuelta, tenías que dar vuelta y vuelta. Ah, esa idea. Dos veces lo ha dado vuelta. Dos veces lo ha dado. Vamos a mostraros un cachito de las tapas. Y por qué, bueno, acá tenemos, por ejemplo, al señor Todd Terry. Ese lo tuve y me lo peladilla en algún momento. Hay quien me lo peló también. Es que tuve unos cuantos en realidad, pero no, no, es que fui. Y algunos tuve de los nuevos, pero no me gustaban tanto y los regalé, en realidad. Ahí va. Después vamos a ver entonces, por ejemplo, The Annual, que fue cambiando. El año era, dependiendo del año, era como le ponían. Le cambiaban el diseño de todos los años. Este es, por ejemplo, el de Año al 2005. Tenemos también el Ministry of Sound, The Visa Annual. Este fue el primero. Sí. Meclado por Judge Jelsey by George. Ese me lo encontré. Ese lo tengo, no lo traje, pero que no tiene la tapa. Claro. Un día se la tendría que hacer con la mejor onda del mundo. Aparte, si ven el sticker arriba, tiene 43 tracks y todo lo demás. Ese es el Chill Out. Sí. Después tenemos el Silver's Guide. Sí, este lo tuve. El 2001. Tenemos el House Anthems, de la serie Anthems. El Euphoria Classics. Que es de trans. Que es de trans. Había variado. Y acá tiene, por ejemplo, la edición para cassettes. El Clower's Guide 299. Me he quedado por Judge Jules. Estos son los vinilos. Los vinilos de la última serie Origins. Ahí pueden ver entonces. Que inclusive DJ D saca la foto directamente del vinilo ya guardado hasta con el empaque de Slow Fun. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso es un poquito de la historia. La historia de ese disco de Boy George. ¿Cómo lo encontré? Fui a tocar un día un boliche, pero no era un boliche, era un pub. Capaz que ustedes no saben. Acá en los antros se dicen boliche, en España en los clubs. Pero no sé cómo le dicen a los boliches más chicos. A los pubs, como se dice acá. Bueno, pubs son pubs. Porque, como sabemos, es un invento inglés. Pero no sé cómo le dicen en otros lugares. Entonces, bueno, estos lugares que uno iba a comer algo y había un DJ tocando. ¿Cómo va a pasar ahora? Bueno, entonces, con esta normalidad. Fui a tocar y ahí tocaban otros DJs. Cuando termino, soy el último. Y los demás se fueron, cobraban y se fueron. Y yo no los conocía. Y bueno, me dicen, bueno, llévate todo, pime un pan. Empiezo a juntar los discos. Todos los discos. Todos CD. Traca. Tenía un cajón con CD. Me voy. Llego a mi casa. Y encuentro. Saco un disco ahí que estaba... Solamente los dos discos. Nada más. Y está. Y como, la verdad, ese día no me habían pagado mucho, dije... Matanga. Y no se liban porque estaba Boy George. Matanga dijo la changa. Claro, y aparte arrancaba con Prodigy. Ya está. Olvídate. Flaco, estás viendo el video. ¿Y te acordás de qué boliche fe que fue acá cerca del estudio? Pero olvídate. No te lo voy a dar. Mañana nos sacan a tiro. Claro. Esto estamos hablando... ¿Qué época estamos hablando de esto? ¿Ah? 1999. 99. Principio de 2000, por ahí. Estamos hablando ya de 20 años de historia. 20 años. Así que ese flaco se lo compró de nuevo y vayan a saber. Yo lo tengo en casa. Y bueno, le voy a hacer artesanalmente la cobertura. Por tenerlo, nada más. Bien, bien. Si lo encuentran en la feria... Lo que pasa es que no se encuentran las coberturas tiradas y sueltas. No, no. Nunca he encontrado tiradas y sueltas. No, digamos que tendrías que agarrar una imagen en alta definición en internet y bajarla para imprimir. Si bien algunos siguen apareciendo, hay otros que están muy caros. Sí. Lo charlamos justamente con el video de la Global Underground también, que están muy caros. Sí, totalmente. Caritos. Algunos precios de los que vi, por ejemplo... Caribeño de sabor. Cuando están usados, por ejemplo, en Discogs, los encuentran baratos. Ahora, hay ediciones que están nuevas y que son tipo cuádruples. Sí, sí, sí. Son caras porque ya son ítems de colección. Si están en el empaque original, no se abrieron y no tienen ninguna rayadura para afuera. Ah, eso es muy caro. Igual, comprar un paquete de todos los Ministries es un platal. Yo no sé si existe algún fan que haya podido... Ay, en el documental este que se acaban ahora del último anual, hay muchos fans. ¿Todas las series? Todas. 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 ¿Cómo hacían? No sé cómo es de esta gente, pero estaban en Inglaterra, había mucha plata. El catálogo. Gonzalo, cuando fue... El catálogo. Contamos hoy en el tema de... Justamente hoy charlamos... Este video lo van a ver, capaz que entre 30 años, no importa. Charlamos el tema de la muerte de Mauricio esta semana. Y hoy hicimos un programa prácticamente sobre el legado. Está en el canal, ¿está? El legado de Elick Mauricio. Y Gonzalo, cuando fui a Inglaterra, me contaba que estaban las paredes en las disquerías... Cuando salía el anual, cosas así. Sí, sí, sí. Creo que también la función del catálogo cumplió su cometido, ¿no? O sea, es que logró coleccionar absolutamente todos, todos, todos los discos. Hay fans, fans. Hay fans, fans. Sí, totalmente. Así que... A pesar de que la puerta no esté muy prolija. Viste, la puerta no está prolija, el lugar no está en grande. Así que bueno, chiquilines, esta es un poquito la historia de Ministry. También tiene una radio, vamos a comentar que está en las 24 horas pasando música, ¿no? Es una radio online, ¿no? No es ibisacónica, no es nada de todo eso. Entonces, es una radio que sí tiene programas, porque la he escuchado. Antes, cuando comenzó el internet y entraba, estaba la radio ahí, entraba a escuchar la radio como, oh, 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 escucho la radio de la Ministry. Uy, sí. Y estaba una chetada barata. Pero una fresada, ponele si fuera en México. Pero bueno, una pijada, si le hagas un pijo en España. Sí, sí, sí. Una pijada, casi es otra cosa eso. Así que, qué sé, iba y, ah, sí, escucho a Ministry en el ciber. Ah, qué sé, estoy escuchando. Ministry of Sound. No, yo también. Yo también escuchaba a Ministry of Sound en el cibercafé, porque en ese momento todavía no tenía internet en casa y tampoco tenía computadora en casa. Así que, como chiquilines, hasta acá el video. Todo lo que es de Ministry of Sound. Guau. Ya está todo. Así, fuera de que tiene giras también y todo tipo de cosas, tiene sentido contarlo. Pero, bueno, eso es todo el tema del sello. El tubio sello, lo hicieron todo. Todo, lo hicieron. Redondito, lo hicieron todo. Así ahora tienen una idea, más o menos, de qué va el sello Ministry of Sound. Por supuesto, se van a encontrar con un montón de detalles y cosas. Claro que sí. Y en cada uno de estos CDs, simples, dobles, cuádruples a veces, cuando vienen en vinilos. Sí, sí, sí. O sea, van a encontrarse con un montón de... No, y en CD también. Y en CD también. En CD también venían en cajita dura, el 2001, que era blanco y porque lo tuve. Venían cajitas finitas. Se habían agarrado toda una huevada a hacer cajitas finitas y una porquería, como quedaba. Sí, sí, sí. Porque se zafaban los discos. Se zafaban a veces los discos, claro, porque eran muy finitos. Ya está. Hasta acá llegó la historia. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Mejor que me la parte, porque aparte mostramos discos y todo. Nos fuimos a carajo. Así que, ¿habrá alguno que se haga un tatuaje con el...? Si alguien lo tiene, yo conozco gente que se ha pintado y Fernando Patino, si lo estás viendo, sabés que sos vos, ¿no? Que ha pintado el logotipo de Ministry. Es una locura. El logotipo cambió. Una cosa, antes de que no vayan, porque no vamos a hacer un video por el tema del logotipo de porquería. El logotipo lo quisieron cambiar hace unos ocho años, por uno que era más triangular. Horrendo. Y no le funcionó. Feo, feo, feo. Y siempre igual te lo quieren encajar, porque está ahí al lado, pero están como ahí, pero no, no, no. La gente no, no, no le gustó. Pagaron platales por ese logo. Porque yo me acuerdo que hicieron toda una campaña que cambiaba el logo, y la gente lo vio y dijo, ni en pedo ese logo. Así le hizo. Y como habían pagado platales, dijeron, ni en pedo lo voy a tirar, lo voy a dejar igual. Pero bueno, está. Así que, bueno. Ha cambiado el logo. No, 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 siempre igual. Ha tenido variaciones en eso. El logo tan lindo que era. Tenía una corona antes, después le sacaban una corona con perritos, después le sacaban los perritos, dejaban toda la corona. Sí, o sea, pero de tan bueno que estaba al principio, con todos los elementos de diseño inglés que tenía. Vamos a mostrarlo. Ponga ahí Google. Pueden dañar la sensibilidad. La sensibilidad del espectador. Claro que sí. No es lo mejor del mundo, pero bueno, es lo que hay de valor. Bueno, acá lo que ven. La evolución. Este logo. Este. Este fue el que pagaron platales y a la gente no le gustó. Para nada. No, no, no. Para nada. Aparte, comparen uno contra otro. O sea, no tiene nada que ver. Es tan extremo. Sí, 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 totalmente. Bueno, este es el clásico. Después hicieron este, que tiene menos cuestiones en la corona. Y había otro más que estaba hiper elaborado. Y no me acuerdo dónde está, pero ya lo había visto. En sí, Minotron tuvo re-adaptaciones. Está en 3D. Está en 3D, todo el viaje. Son espectaculares. Esto había tenido inicialmente. Eso era parte del logo. Era parte del logo. Pero bueno. Y le fueron pelando cosas hasta que dije, no, vamos a dejarlo como debe ser. Quedó. Y la verdad que a mí me gusta el original. La verdad que no hay punto de comparación contra lo otro que decir, no, no podés. Esto es espantoso. No, no, no. Esto es espantoso. ¿Cuánto decís que pagaron por esto? 25 aniversario. Platal. Un platal es lo que pagaron por esto. ¿Cuánto decís que pagaron por esto? Un platal por esa porquería. No, no, no. Así que, qué bueno. Bueno, ahí fue el video. Ahora sí. Ahí fue el video más o menos de... Completito, ¿no? Tiene ahí parte del logo, todo eso, la historietita. Y bueno, creo que este video como de 20 minutos, más o menos. Guau, pero van a disfrutar realmente de toda la historia. Tienen casi 30 años de historia en 20 minutos. 20 minutos. No se pueden quejar. Que pasen bien, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Dejen en el comentario si les gustó. Si quieren que hablemos de otra discoteca famosa. Ganó Pachá en una entrevista, en una encuesta. Así que vamos a ver si hablamos de Pachá. Pachá. Que pasen bien. Chau, chau. Bye. Pachá. Deep in the underground. It's time to smoke. Yeah, I need someone. It's time to smoke. Deep in on the ground.